J.D. Producciones Tu bella indomable Para que lo sientas ¿Qué tal canto? Ya me enteré, ya me di cuenta lo que tú hacías De los puertos que tú me ponías a mí Ya me enteré, no soy tonta No podrás seguirme entiendo Ya me enteré, ya me di cuenta lo que tú hacías De los puertos que tú me ponías a mí Ya me enteré, no soy tonta No podrás seguirme entiendo Hoy me pides que perdone Todo el daño que tú me hiciste Que es tan fácil y le para mí Pedir perdón cuando tú engañas Hoy me pides que perdone Todo el daño que tú me hiciste Que es tan fácil y le para mí Pedir perdón cuando tú engañas Amorcito Amorcito Perdóname Perdóname de corazón Te juro Este pechito ya ha cambiado Ya me enteré, ya me di cuenta lo que tú hacías De los puertos que tú me ponías a mí Ya me enteré, no soy tonta No podrás seguirme entiendo Ya me enteré, ya me di cuenta lo que tú hacías De los puertos que tú me ponías a mí Ya me enteré, no soy tonta No podrás seguirme entiendo Hoy me pides que perdone Todo el daño que tú me hiciste Que es tan fácil y le para mí Pedir perdón cuando engañas Hoy me pides que perdone Todo el daño que tú me hiciste Que es tan fácil y le para mí Pedir perdón cuando engañas Oye, pa'os Oye, pa'os Oye, pa'os El cariño sincero Para Jaime Sedano Pamela Sedano Los hermanos unidos Jamás serán vencidos Una más Una más y no te pido más ¡Dali Energí! No podré perdonarte Juro podré olvidarte Te sacaré de mi vida Todos esos Te sales Y así canta Elenita Manchay Tu bello indomable Arrollando Arrasando Bonita hermosa Para el Perú América Y el mundo entero Toma tu chela vecina Vaso lleno No! 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 Gracias.